hola qué tal fans del kpop cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy traemos video reacción al teaser ya del nuevo single comeback no sé ya que sea de blackpink de su primer álbum pero ya al lanzamiento de su primer álbum oficial primer álbum completo entonces pues estamos muy emocionadas hasta quiso sacar su light stick de blackpink para reaccionar al vídeo los 16 segundos más esperados más de un año estuvimos esperando esto y bueno pues vamos a ver de qué trata la verdad yo tengo mucha curiosidad de qué va a ser el concepto de la canción ya ya habíamos hecho una video reacción a los teasers individuales y se ve como que va a ser algo medio oscuro pero veamos de qué trata ¿estás lista? sí, 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 ya dale una, dos, tres allí suba porque corre, deje que corre que fueron muchas cosas en muy poco tiempo ponlo otra vez a ver, a ver, vamos tiempo por tiempo primero vemos a la Jisoo, Jisoo corriendo con un look increíblemente hermoso llorando ¿la Jisoo? ¿la Jisoo es que no supe si ibas a analizarlo? Sí lo vamos a analizar, le vas poniendo pausa A ver, bueno, uno, uno, dos, tres A ver, bueno, una, dos, tres A ver, bueno, otra vez, seis segundos La Jisoo corriendo con un look increíble, llorando, la Lisa No, es Jennie No A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez A ver, otra vez, otra vez Es Jisoo Ajá, Jisoo, corriendo ¿Lo es Jennie? Rosé 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 Luego está la Jennie en un carro, grafiteado Luego está la Rosé en una ballera como con tinta o algo así Y luego está la Lisa recargada en el pecho de alguien ¡Ya quiero que sea jueves! Creo que es muy poco clip para la cantidad de cosas que nos ponen ¡Ya quiero que sea jueves! Pero wow, va a estar muy interesante Creo que va a ser una canción como muy personal No, 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 no Ya quiero que sea una Bueno, déjenos en la caja de comentarios qué opinan de la canción Bueno, ¿qué estilo creen que va a ser esta canción? Si les gustó el video, ya saben, dejen su like, no olviden suscribirse al canal Y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subamos video Nos vemos para la próxima Bye Bye